La tarde de este martes abrió sus puertas al público la muestra de criolla en el Parque María Betty de Punta Arenas. La actividad con entrada liberada y organizada por la Municipalidad de la Capital de la Región de Magallanes funcionará hasta el domingo 22. Con un clima muy magallánico, estamos esperando que mañana ya tengamos menos viento, va a estar helado, pero estamos en Magallanes, así que las invitaciones que vengan en familia, vamos a estar trabajando desde hoy que ya comenzamos, desde la hora de almuerzo hasta las 21 horas, es un lugar que está pensado para la familia, son 168 puestos que ya están instalados y por cierto, con el mejor de los ánimos para almorzar, a comer, van a haber fuego, lo único que está prohibido es la venta de alcohol, así que estamos también coordinados con salud, tenemos guardias, tenemos baños finalmente para que sea una jornada que es donde puedan pasar. Estamos coordinados con carabineros, además con nuestro equipo de seguridad pública, los inspectores municipales que van a estar trabajando también, en conjunto con algunos funcionarios del IDECO que nos van a estar acompañando y tenemos también guardias de seguridad que van a guardar día y noche el espacio. En la oportunidad son 168 puestos los que están ofreciendo comidas y juegos típicos. Nuestra especialidad ya es los completos con yankihue, el choripán equieles, el churrasco, la somepilla gigante, la empanada frita con carne picada, el mote con huesillo que viene con doble huesillo y todo exquisito hecho en el instante. ¿Cómo esperan que estén las ventas? Mira, esperemos, mira, hoy día ya por el frío y el clima igual nos ha complicado un poco, pero tenemos fe ya que después un ratito más se ponga y ya mañana ya reventamos con todo. Tercer año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen un poco? La verdad es que ojalá que con el tiempo tengamos unos buenos resultados porque hasta el momento ve que está demasiado helado y todo eso. Pero tenemos confianza en que la gente nos va a apoyar, va a venir, todavía quedan varios días, estamos recién empezando, así que... ¿Y lo que están ofreciendo ustedes? Completo, té, café, frappuccino. Nosotros le estamos ofreciendo choripanes, anticucho, salchipapa, completo, de todo, como todos los años, jugo, bebida, para que la gente venga a compartir con su familia, a pasarlo bien. Tenemos todo al alcance del bolsillo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Bueno, las expectativas tenemos con el... Bueno, el tiempo nos lo está acompañando, pero tenemos fe que la gente va a venir a compartir igual, como todos los años. El llamado a la comunidad es a cuidar las instalaciones, debido a que se están realizando trabajos de remodelación. Remodelación Remodelación Gracias.